¡Marcus Level! Este filme me toca jugar con la consola. Yo cuido a Marcus. ¡Marcus Level! ¡Vamos, de prisa! ¡Hay que aprovechar! ¡Soy el mejor! ¡Marcus Level! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucedió? ¿Qué es esto? En el juego estoy y tengo que pasarme todos los niveles. ¡Derrotaría a mi extra! ¡Las dos se coge! ¡Ven conmigo! ¡Marcus Level! ¡Marcus Level! Todo el fin de semana jugando en mi consola. ¡Ven a Marcus! No hay tiempo que perder con el control y a Juca. ¿Quién es el jefe? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? En el video juego. Para volver debo pasar los niveles. Yo venceré a mi clave en las batallas. ¡Ven conmigo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Marcus Level! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!